Hola de nuevo, en este ejercicio que complementa un poco el anterior, se pide que calculemos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de tres números naturales, descomponiendo previamente cada número en factores primos y aplicando las reglas llamadas de los factores. En el ejercicio anterior habíamos utilizado el método del algoritmo de Euclides y también el de las restas sucesivas para calcular el máximo común divisor de dos números. Podríamos hacerlo igual ahora encadenando, primero buscar el máximo común divisor, por ejemplo, de 12 y 15 y luego buscar el máximo común divisor del que hemos hallado y del tercer número. Y en cuanto al mínimo común múltiplo, podríamos utilizar también la propiedad que dice que también tendríamos que proceder de dos en dos. Primero buscar el mínimo común múltiplo de 12 y 15 a partir del máximo común divisor conocido por la propiedad que dice que el producto de dos números es igual al producto del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo y luego hacer lo mismo, encadenar ese paso con el tercero. Pero vamos a hacerlo ahora mediante la regla de los factores, que es una regla que es práctica cuando los números son pequeños. Vamos a ver, máximo común divisor de 12, 15 y 18. Lo primero que hay que hacer es descomponer estos números en factores primos. 12 es par, por lo tanto es divisible por 2, la mitad de 12 es 6, 6 es par, luego es divisible por 2, la mitad de 6 es 3 y 3 es primo y aquí acabamos. Así que podemos decir que 12 es 2 al cuadrado por 2, así que podemos decir que 12 es 2 al cuadrado por 3. Por la regla de divisibilidad por 3, por la regla de divisibilidad por 3, esto es divisible por 3, al dividir por 3 nos queda un 5, 5 es primo y por lo tanto aquí terminamos también. Bien, y vemos que 15 es 3 por 5, y 18 es par, es divisible por 2, la mitad de 18 es 9, 9 es divisible por 3, 3 es primo y por lo tanto decimos que 18 es 2 por 3 al cuadrado. Bueno, bueno, entonces la regla de los factores dice que debemos coger factores comunes y no comunes, perdón, comunes con el menor exponente. ¿Cuáles son los comunes ahí? Bueno, pues los comunes son 3 es común porque está en los 3, en cambio el 5 y el 2 no lo son, por lo tanto pondremos el 3. ¿A qué exponente tenemos que elevarlo? Pues al menor de todos ellos, que es el 1, 3 elevado a 1 es 3. Así que este 1 lo ponemos ahí y esto evidentemente es 3. Ya tenemos el máximo común divisor. Muy bien, ahora vamos a buscar el mínimo común múltiplo de estos tres números. Como ya tenemos puesto ahí la descomposición en factores, vamos a aplicar ahora esta regla, que es diferente de la anterior evidentemente, que nos dice que debemos tomar los factores comunes y no comunes y no comunes con mayor exponente. Vale. ¿Cuáles son los comunes y no comunes? Pues todos. Las potencias de base 2, la de base 3 y la de base 5. En los cuadraditos debo poner los exponentes mayores, es decir, de 3 tengo que coger el 2 ahora, porque es mayor que 1, pues el 2 ahí. De 2 tengo que coger, entre el 2 a la 1 y el 2 a la 2, tengo que coger este otro 2, pues aquí también un 2. Y del 5, como solo hay un 5, pues el 5. Así que tenemos 2 elevado a 2 es 4, 3 elevado al cuadrado es 9 y 5 elevado a la 1 es 5. Esto es lo mismo que poner 4 por 5 por 9, 4 por 5 es 20 y por 9, 180. Ya tenemos el mínimo común múltiplo y también un máximo común divisor, que es lo que nos pedían. Bueno, pues eso es todo.